Hola, ¿qué tal? Yo soy Fidel Becerra y soy socio de acá de WeMove y director ejecutivo en nuestro centro de entrenamiento aquí en Tijuana. Actualmente me encuentro también trabajando con el cuerpo técnico de Miguel Herrera en el Club América, donde soy preparador físico. Bueno, tengo aproximadamente 17 años de experiencia en donde, bueno, anteriormente también tenía una empresa de entrenamiento de alto rendimiento en Estados Unidos. Actualmente tenemos un problema verdaderamente alarmante en nuestro país en lo que respecta a la salud física y precisamente nosotros queremos ser parte de esta solución proporcionando una metodología multidisciplinaria integral. Lo que buscamos nosotros es crear un espacio multidisciplinario basado no solamente en estructuras físicas, pero también en el plano digital en donde podemos tener un mayor alcance y fomentar lo que es un estilo de vida saludable, sobre todo la conciencia, la educación, el cómo, por qué, cuándo de la actividad física y no solamente actividad física, pero también la parte nutricional, la parte emocional, la parte psicológica. Nuestro modelo de negocio se basa en el modelo Born to Move, que es un modelo multidisciplinario que se enfoca en optimizar la manera en la cual estamos diseñados para movernos. Somos un modelo escalable y rentable. Somos una empresa innovadora que buscamos constantemente de maneras de resolver de manera eficiente y efectiva nuestros problemas. We Move es un proyecto de alto impacto. Somos un proyecto que verdaderamente creemos que podemos tener un mayor impacto social y sobre todo proporcionar gran valor a nuestra comunidad. Bueno, ¿y dónde vemos a We Move en cinco años? Lo vemos como una empresa líder, vanguardista y sobre todo de gran impacto y a mayor escala. Generalmente vemos esta clase de empresas solamente en el extranjero, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero no vemos una empresa mexicana como tal causando ese impacto que veo que podemos llegar a lograr. Queremos llegar a más rincones, queremos llegar a más hogares en donde podamos nosotros desarrollar una mayor conciencia de lo que es en realidad tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida inmejorable basado en lo que es el ejercicio y el bienestar de la salud en general de las personas.